Se conocieron los dos por los lados de falla Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio Oscuritas se llanó y las queseras del medio Se metieron las en manos, repartieron sangre y grito El catiré comandando y el negro de primerito Pero el catiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto ¡Opa! ¡Opa! Se conocieron los dos por los lados de falla Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio Oscuritas se llanó y las queseras del medio Se metieron las en manos, repartieron sangre y grito El catiré comandando y el negro de primerito Pero el catiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Música ¿Qué iba a saber mi abuela? De ciencia y de medicina Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina ¿Qué iba a saber mi abuela? La tabla de dividir Si mi abuela nos decía Lo mejor es compartir Si mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero un arepa en sus manos Redondita le salía Pero un arepa en sus manos Redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? Las reglas del castellano Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano Si mi abuela se paraba a bregar desde temprano ¿Qué iba a saber mi abuela? 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 Mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre ¿Qué iba a saber mi abuela? ¿Qué iba a saber mi abuela? De esa moda tan fatal Si mi abuela remendaba Con aguja y con dedal Si mi abuela remendaba Con aguja y con dedal Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Pero una arepa en sus manos Redondita le salía ¿Qué iba a saber mi abuela? De política barata Si mi abuela no ofrecía Para no meter la pata Si mi abuela no ofrecía Para no meter la pata Que iba a saber mi abuela Y ni se lo imaginaba Que este mundo no es el mundo Que pa' sus nietos soñaba Que este mundo no es el mundo Que pa' sus nietos soñaba Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Así cual las brumas del mar Hay pechos donde nace amor Hay seres que nacen y crecen Y pronto perecen muriendo de amor Así cual las brumas del mar Hay pechos donde nace amor Hay seres que nacen y crecen Y pronto perecen muriendo de amor Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Una herida cruel Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Una herida cruel Cuando pienso que ya no me quieres Ni siquiera te acuerdas de mí Se me nublan los ojos de llanto Y amándote tanto suspiro por ti Cuando pienso que ya no me quieres Ni siquiera te acuerdas de mí Se me nublan los ojos de llanto Y amándote tanto suspiro por ti Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Una herida cruel Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Una herida cruel Ay mi novia Tan linda y tan blanca La que debo por siempre adorar A ella le gusta que le cante El sublime vals Las brumas del mar Ay mi novia tan linda y tan blanca La que debo por siempre adorar A ella le gusta que le cante Y le cante el sublime vals Las brumas del mar Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Dejando en mi alma Una herida cruel Cuando de pronto creí poseer Tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro De tu amor la calma Dejando en mi alma Dejando en mi alma Una herida cruel La zapa estaba pariendo Y el sapo estaba mirando La zapa estaba pariendo Y el sapo estaba mirando Cuando la zapa mojaba El sapo se iba empujando Cuando la zapa pujaba El sapo se iba empujando 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 La zapa vino pariendo muy cerca de Castillito Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Sapo, vete de aquí, ponte pa allá Vete de aquí, sapo, ponte pa allá Zapotele, 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 zapotele La zapa vino pariendo a punta en la madrugada Sapo, vete de aquí, sapotele, zapotele, zapotele La zapa vino pariendo a punta en la madrugada Y los sapitos contentos se pusieron a bailar Y los sapitos contentos se pusieron a bailar Sapo, vete de aquí, sapo, ponte pa allá Sapo, vete de aquí, sapo, ponte pa allá Chili, zapotele, 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 zapotele La zapa estaba pariendo cerca de la cruz del perdón La zapa estaba pariendo cerca de la cruz del perdón La zapa estaba pariendo cerca de la cruz del perdón Y el sapo lo celebraba con su botella de rojo Y el sapo lo celebraba con su botella de rojo Vente de aquí, sapo, vente de aquí Sabe, sapo, carajo Vente de aquí No es por estar en presencia tuya, mi querido rapacero, tú estás mal, demasiado mal. Son las 10 y el baile está caliente y sigue llegando la gente y tú no la quieres dejar bailar como quisiera ser adulante. Más tengo que decir que estás de lo peor, nunca te vi así. Y si vas a seguir deprimido con esa cara de marido contigo tu negra se va a aburrir detrás de un hombre triste y siempre una mujer feliz. Y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil, por eso para tu bien, borrala de tu cabeza o conquista de nuevo esa mujer. No sé si es como para alegrarse en mi preciado rapaz, pero nadie aquí ya te aguanta más. Son las 3 y la fiesta revienta y deja esa negra contenta, deja esa negra bailar en paz. Deja esa negra que baile sola, total si tú no sabes bailar. Deja esa negra bailar en paz. Bailar en paz. Deja esa negra bailar en paz. Bailarlo soledad, con esa cara de marido, te ves tan aburrido, arranca pa' allá y tú verás. Deja esa negra bailar en paz. Detrás de un hombre triste y siempre una mujer feliz. Y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil, por eso para tu bien, borrala de tu cabeza o conquista de nuevo a esa mujer. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Rat Maní, hasta ahora, p arroz. 8 9 10 16 15 16 16 Gracias por ver el video 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 Es que me gusta cuando corre y corcovea Mi caballito se me fue mi caballito Por un olvido, lo mejor dicho que no fue Por un olvido es que me gusta cuando corre y corcovea Se desespera ¿A dónde fueron esas patas relancidas? ¿A dónde fueron esas patas relancidas? ¿A dónde fueron esas patas? 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Yo sí lo vi ¿A dónde fueron esas patas? 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 Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado El perico en el conuco, la totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa un alzarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna calabal Y en mi pueblo cuando pasa un alzarabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna calabal Allá en mi pueblo cuando pasa una calabal Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales tus espigas reventó Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna calabal El perico en el conuco, la totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal Cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo Campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría Cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo Le traen sus versos toda su alegría Cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo, cantúntuflo vivo Toda su alegría, le trae en sus perezos toda su alegría Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo La blanca Yucena, la blanca Yucena El aire perfuma en noche serena El aire perfuma en noche serena Los bellos capachos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Los bellos capachos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Despliegan sus alas dentro de las flores La esbelta palmera, la esbelta palmera De regia belleza, de regia belleza, el canto armonioso de naturaleza, el canto armonioso de naturaleza. Allá en nuestro campo hay un mil de flores, que no tienen nombres, pero dan olores, que no tienen nombres, pero dan olores. Flores que no entrarán, flores que no entrarán, al regio salón, al regio salón, pero son felices de su condición, pero son felices de su condición. Flores que conforme se sienten dichosas, en dar sus perfumes a las mariposas, en brindar su miel, en brindar su miel, y brindar su brillo, y brindar su brillo, a la tierna abeja y a los pajarillos. Flores campesinas de ingenuos colores, que tienen de cielo sus bellos colores. Flores campesinas de ingenuos colores, que tienen de cielo sus bellos colores. Cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia, su entrada de ley, su entrada de ley, brota su amarillo, brota su amarillo, brota su amarillo, el araguanei. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan, libres del dolor. Sus picos se besan, libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra humedecer, tierra humedecer. Cantuncho es un canto al amanecer, cantuncho es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el pajarillo, canta el labrador, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor, un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada, brota cusanito, que el pajaro lleva a sus pichoncitos. Que el pajaro lleva a sus pichoncitos, brinda su cosecha, brinda su cosecha. El criollo cerezo, su rama sacude, el niño travieso, su rama sacude, el niño travieso. Brinda la ciruela, brinda la ciruela, su miel deliciosa, su miel deliciosa. El mango sazona, su pulpa sabrosa, el mango sazona, su pulpa sabrosa. Cantuncho florido, cantuncho florido, campo de armonía, campo de armonía. Le trajo en sus versos toda su alegría. Cantuncho florido, campo de armonía. Le trajo en sus versos toda su alegría. Cantuncho florido, campo de armonía. Le trajo en sus versos. La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo vengan a hacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terner. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terner. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el cané. Y para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo vengan a hacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terner. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terner. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el cané. Y para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terner. La vaca mariposa tuvo un terner. En un patio de granados, en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Montó, 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 Montó después a caballo. Dicen que en Cotoruelos. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Montó, Montó después a caballo, Montó después a caballo. Dicen que en Cotoruelos. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo, era el jinete mejor. Montó, 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 Montó. Montó, 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 Montó. Pero un día se hizo grande, el que fue niño Simón. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Montó, 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 Montó. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tiquin, 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 tiquin. Junto a caballo anda en la historia, este niño don Simón. Como anduvo por América, cuando era el libertador. Como anduvo por América, cuando era el libertador. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas. Junto a mí, tus caricias sencillas. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Frente a ti, el mar de las antillas. Junto a mí, tus caricias sencillas. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Paseando una vez, por el malecón, extasiado me quedé. Al ver una flor, perfumando el río. Era angelical, como el azar. Y corría, y corría. Buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejo de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón. Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. ¡Aplausos! Ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. ¡Aplausos! Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejo de mí. ¡Aplausos! Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón. ¡Aplausos! Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos!